Sí Por supuesto, claro que ya quedó aprobado Es cuestión de dos días nada más Por eso estoy tranquilo, porque ya quedó aprobado Permíteme ¿Y después lo cayó? Se le cayó su dinero Qué descuidado, ¿verdad? Parece que no lo quiero Muchas gracias Espera Permíteme darte algo por ser tan honesta Gracias, pero no hace falta Bienvenidos, ¿me hace para dos? Sí, es el cumpleaños de mi papi Muy bien, adelante Perdón, señorita ¿Cuál sería el platillo más barato que tenga? Es que no tengo mucho dinero Ah, claro, no se preocupe Me pueden encargar arroz con verduras para compartir, ¿qué le parece? Ok Muy bien, adelante, por favor Aquí tienen ¿Y ya saben qué van a ordenar? Sí, sí, es un arroz con... ¡Sushi! Sí, es el platillo favorito de mi papi Claro, muy bien ¿Sería algo más? No, no, nada más, nada más Permiso Aquí tienen Aprovecho Gracias Gracias Huele muy rico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que sí Pero bueno, tú primero No, tú primero, empiezale Yo tengo que ir al baño Tengo que ir al baño Entonces, este, va a empezar ¿Sale? Bueno Ay, papá Yo lo quería de camarón No de eso Hija, pero... Ey, niña ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no te das cuenta De lo mucho Que le cuesta a tu padre Traerte a comer aquí? Contéstame ¿Por qué lo haces? Sí me importa Lo hice por él Señor ¿Me das dos bolis? Sí, claro De fresa y de limón ¿Te parece bien? Es lo que me queda ¿Cuántas? Veinte, por favor No me vas a ver Sí Gracias Él siempre compra cosas para mí Pero jamás compra para él Siempre finge que nunca tiene hambre Pero... Yo sé que está mintiendo Ya llevo dos semanas sin ir a la escuela Porque no tenemos para pagar Mira, lo siento Yo no sabía nada de eso Eres muy valiente por hacer todo eso por él No quiero ser valiente Quiero ayudar a mi papá ¿Por qué me devolviste el dinero hace rato? Era un dinero que te hubiera ayudado a ti y a tu padre Ese dinero era suyo Pero yo no me di cuenta Lo hubieron podido haber tomado y les hubiera ayudado ¿No crees? Eso sería robar Mi papá siempre me ha dicho que robar es malo Que el dinero se debe de ganar trabajando ¿Usted trabaja? Sí Se puede decir que tengo un muy buen trabajo ¿Entonces usted me podría dar trabajo? ¿Y así le podría ayudar a mi papá? Esa es una muy buena idea Pero desgraciadamente no puede ser Tú todavía eres muy pequeña y no puedes trabajar Pero lo que sí puedo hacer Toma Pero ese dinero es suyo Yo no trabajé por él Claro que sí Tú trabajaste por él La honestidad es un trabajo que cuesta mucho Mucho hacerlo Y tú lo hiciste al devolverme mi dinero Esa es tu recompensa ¿Y sabes qué? Si cuando crezcas Y todavía estás interesada en trabajar conmigo Toma Esta es mi tarjeta Me encantará tener en la empresa Personas tan honradas como tú Gracias Anda Anda